Música Amigos del FPC nos encontramos con Manuel Betube que se prepara para afrontar un nuevo desafío este jueves 10 de diciembre frente a Marcos Minaya Cuéntanos de tuve, ¿cómo te estás preparando para esta nueva pelea? Hola amigos, aficionados del FPC Gracias Rodrigo por la entrevista Les cuento que me estoy preparando de la manera más fuerte posible para dar un espectáculo con los peleadores del FPC James Newton, Rudi Gaviria Marco Muñoz, Cristian Estela con Gato Loco con Basurto y por supuesto con la leyenda de las artes marciales peruanas Jackson Mora ¿Qué sabes sobre este oponente? Sé que es un peleador muy competitivo, que está en buena forma, en una muy buena competitividad y va a ser una buena pelea ¿Cómo tomaste esta preparación? Porque te estás preparando para pelear en septiembre, ¿no? Y bueno, por debido a la postergación se posterga la pelea pero continúas con el mismo rival, ¿no? Sí, gracias a Dios eso no ha cambiado va a ser bueno que la pelea no se haya caído que esté todo el contrato vigente y nada esperar el día y dar el mejor espectáculo a los aficionados del MMA peruano Tu regreso a la competencia se generó mucha expectativa sin embargo no se dieron los resultados que tú querías, ¿no? ¿Qué piensas que te está faltando para recuperar para recobrar el nivel que tenías en tu mejor momento? Bueno, este creo que ser un poco más obsesivo y no parar de entrenar por nada del mundo porque hay un dicho que mientras más entrenes más fuerte serás Bueno, pues invito a toda la gente a que vea tu combate, ¿no? este jueves 10 de diciembre atrás de la pantalla de Movistar Deportes Amigos, les invito a ver el gran espectáculo un eventazo para este 10 de diciembre para el FFC